¡Nos vemos! ¡Hasta luego! Y ahora te anuncio principalmente cuál es la polémica, mega polémica de hoy ¿Qué es? ¿Vos? ¿Marcás tus libros de alguna forma? ¿Qué he descubierto y te cuento qué es lo que hago yo? La verdad que esto surgió porque hace poco en mi fanpage puse una imagen de una frase donde el libro estaba subrayado y hubo varias personas que me dijeron ¡Ah! ¡El libro subrayado! ¡Ging, ging, música de terror! Sí, el libro estaba subrayado, pero no, tengo que confesar que yo no fui. Así que me parece importante traer esto y que me cuenten ustedes ¿Qué hacen con los libros cuando los leen? ¿Los rayan? ¿Los marcan? ¿No hacen nada? ¿Les ponen stickers? ¿Qué hacen? Yo les voy a contar algunas cosas que hago yo Por lo pronto te voy a mostrar, nunca estoy leyendo este libro Yo lo que hago originalmente, y lo pueden ver acá Es marcar, es más, esto es muy gracioso Porque en esta página me pareció algo importante en esta página y me pareció importante en esta página también Así que está arriba y abajo Básicamente lo que hago yo es marcar la hoja Y lo que me gusta jugar, jugar es con mi yo del futuro y el yo del pasado a, cuando lo releo Saber que hay algo en esta hoja que marqué que me pareció interesante y que vale la pena releer Entonces yo sé que si voy a alguna de esas marquitas en algún momento de mi pasado pensé que es importante Y juego a ver si me doy cuenta qué es lo que es Bueno, sí, soy una jodona bárbara Pero bueno, esto es lo que hago Esto lo hago con los libros Lo empecé a hacer con los cómics y ¡cuam, cuam! Música de terror de nuevo, mucha gente colapsó Así que para los cómics tengo algo diferente que te voy a mostrar Que es que me compré unos cositos muy felices Que se marcan las hojas Así la gente no sufre de qué marco Pero es verdad que no es tan divertido doblar una hoja de un cómic Porque bueno, son más duras y más lindas y qué sé yo Con el libro me parece como más amable doblarlo No lo subrayo, no lo marco, no lo marco con ningún tipo de fibrón Porque ahí ya me parece que es entrar en un... Como mucho manoseo con el libro O sea, me gusta marcar la hoja como para decir Bueno, esta hoja dijo algo que me llevó al corazón Y que en el futuro quiero que sea recordado Y eso me parece importante Es como interactuar Es como damos un beso con el libro Pero ya fallarlo, marcarlo, escribirlo Me parece como demasiado intrusivo Así que yo no lo hago Pero he visto muchísimas personas que lo hacen Así que contame vos qué haces Cuál es tu método para marcar Si te gusta, si no te gusta Una última cosa antes de cerrar esto Obviamente, esperen que voy a guardar esto en su lugar Obviamente que a todas las personas que les gusta leer con Kindle ¿Qué tiene eso de bueno? Obviamente estamos haciendo algo electrónico Es muy fácil marcar Y es muy fácil copiar, pegar, retuitear, mandárselo a alguien Que obviamente cuando uno está leyendo un libro de papel Tenés que sentarte a tipear O escribirlo en el teléfono Y decir, mira que bueno esta frase Así que bueno, obviamente no tiene esa practicidad de ser compartido Y creo que por eso la gente saca foto a la frase Pero bueno, contame vos qué haces Me encantaría escucharte, leerte Y acuérdense que la discusión sigue acá abajo O sigue en cualquiera de nuestras redes sociales Nos vemos la semana que viene Espero con dos reseñas Y esto es como loca Así que muchas gracias Y nos vemos Hasta luego